nos preguntan si estamos grabando desnudos la respuesta es sí la razón anterior por supuesto efectivamente esto real esto real sí 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 lo más importante hay que decir que esto no va a ser como la serie esto va a ser otra cosa no intentamos emular la serie no vas a otro lado no esto es pues un revisitar como como quien estuvo de vacaciones en algún lugar dice ahí podríamos volver algún día ver cómo recordar los viejos tiempos y es un poco esto y también ver cómo hemos cambiado si somos mejores jugadores o qué pasa no es o sea no no exacto eso ya sabemos que no lo más importante primero hemos hemos ya movido el tren del hype cuidado pero aparte de eso no vamos a poner webcam lo decimos ya porque la serie original era sin webcam y hemos decidido hacerlo igualmente sin web vale a ver cómo le ponemos al personaje vaca le vamos a poner o cabojo no no el canillo no sea algo habrá que poner diferente no a ver tenemos que buscar un nombre que sea realmente claro que venga cuento que venga cuento con el revival yo iba por yo iba a decir una cosa y meraxes lo acaba de clavar canijo virus con ca no 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 yo no yo no apostaría por eso bueno vale pues nada lo tiramos por ahí señora el toro saponita estamina canijillo hay muchos con coronavirus si no quieres no lo hace más pero hay mucha gente que tira por ahí tengo tengo una idea mejor tengo una idea mejor y si le llamamos elipse o elipse o me gusta porque esto es elipse y se dijo el que llegó después de la elipsis es elipseo y suena como a griego a luchador me encanta elipseo me encanta elipseo y si no os gusta lo vamos a dejar igual quiero decir esto es elipsis edition porque hay mucha gente que se niega a salir de esa rueda o sea que ven en bucle la serie como no quieren que pase el tiempo vale entonces hemos ayudado como la peli looper hemos ayudado a la gente a salir de ese bucle y seguir adelante con su vida hemos hecho una elipsis desde el bucle anterior a otro bucle los hemos arrancado del bucle de siempre a otro bucle entonces esa es la elipsis súper fácil como veis una cosa muy muy lógica perdona rock voy a hacer una cosa un momentito nada 10 segundos voy a quitar las alertas vale para que no tapen tanto os agradezco muchísimo las suscripciones y todo pero voy a intentar que no que no se vean bueno si las quitas tú las quito yo también entonces si las quitas tú las quito yo también me sabe mal chicos pero bueno ya todos os habéis suscrito ya más o menos en fin oye que elipsea que sea mujer estaría bien hacer una mujer también hacemos elipsea o elipseo que sea una chica que no hay problema es verdad nunca hemos jugado con una mujer sí además es súper importante el sexo en este juego o sea luego se ve muchísimo hombre no afecta las habilidades mujer no afecta las habilidades bueno vamos a fuerza vamos a destreza es así de sencillo estamos ya tengo el juego limpito ya podemos empezar ya podemos empezar dice adri me estoy masturbando fuerte y eso que sólo se ve el menú ese es el espíritu este menú no es un menú este es el menú este es el menú exacto bueno va que elegimos va ladrón bandido bandido caballero sí bandido seré tu amante bandido bandido corazón corazón mal herido bueno lo mejor era la llave era la llave porque te permitía la movida claro sí verdad que sí venga la movida de la llave piernas grandes como físico me gusta piernas grandes sí piernas fíjate que no hay opción de brazos grandes no no sólo piernas grandes cara ahí vamos aquí es catalina hombre yo creo que tiene que ser prima de canijo es la prima del canijo es catarina jovial también mira si aunque jovial bueno es jovial y al mismo tiempo desconfía un poco un poco cara de vamos a morir todos te voy a poner moño trenzado yo creo que como lo ves yo creo yo creo que tu conexión va justita porque ahora se te escucha mal lo yo yo ahora te digo mal que el no te preocupes ahora estás en autotune yo creo que tu wifi lo es glados yo creo que tu wifi da para lo que da vamos a hacer una cosa y todos al canal de rock lo vemos ahí y para el próximo intento tenerlo lo mejor apañado posible vale que tenéis que pensar yo no sé si luego lo quiere explicar pero para poder hacer esto para poder emitir los dos y al mismo tiempo jugar los dos a la misma partida no es tan fácil como parece y milagrosamente lo tenía en su casa una capturadora que era mía que yo se la dejé hace un montón de tiempo entonces con esa capturadora hemos podido hacerlo pero claro no es la mejor capturadora con el mac no es el mejor ordenador para hacer estas cosas entonces bueno todo junto pues es un es un poco complejo de momento elipsea please sí claro puedo hacer ahora un elipsis exacto vale estoy viendo la la bueno la la intro el mundo era morfo y estaba envuelto en niebla oye lo que no hemos dicho es quién juega tenemos muy faltón llamar al mundo amorfo mira pero si parece madrid esto es madrid no soy el juego dragón porque no soy el juego ah vale ya está ya sé por qué no ahora ahora se dio el juego debería haberse creo que se oiga bien bien el juego lo veis bien sí se oye queríamos hacerlo así aleatorio que durante todo el episodio y jugar a una persona y en el siguiente episodio jugar a otra la otra vamos yo creo que con todos los problemas que hemos tenido igual lo guay sería que jugarás tú no lo que parece bien que juegue yo hombre claro de 17 minutos sin morir de uno oye que yo no juego desde hace años y yo y yo y yo yo estaba ahora calentando pero tampoco he jugado mucho eh mira mira ay que cabrón con su ay 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 nito 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 el nano nano nito nano nano no me ha dejado ni media y si que bonitos todos eh van a van a sucumbir todos contador de muertes hacedlo hacedlo vosotros si queréis hacedlo vosotros o sea quiero decir que alguien lo cuente sí sí ha salido wind se me corta mogollón el que se corta voz mi voz tu voz en mi oído tu voz en mi oído se oye entrecordada eso sí es el wifi eh eso no es el wifi porque roque yo he hablado muchas veces por discos con todo el mundo y no se me corta pero normalmente pero normalmente no estás haciendo share play de de una partida y tú crees que el share play influye hombre sí te estoy mandando una calidad de 1080 y por el internet igual es tu wifi rock en cualquier caso mi ethernet vale venga va share play se come más ancho de banda ves share play se come mucho bueno es igual low esto ya esto ya va eh esto ya va eh ay 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 el dragón el ay 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 este nos lo pulimos también rock tengo la picha enorme tengo la picha muy grande madre que no veo la pantalla que me está tapando mi erección también dicen que discord no va muy bien eh ah es verdad que discord está un poco jodido últimamente sí vale subo un poquito más el gameplay pero no lo quiero subir mucho tampoco no quiero que moleste pero bueno lo puedo subir un poquito más normal o remaster estamos jugando al remaster hostia esto era muy largo no me acordaba yo que fuera esto tan largo eh ah es verdad para mi no era tan tan así pero bueno está bien míralo 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 el empochao qué empochao que está el empochao está topocho todos sospechamos el tamaño de la picha de low estoy diciendo por aquí bueno 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 the ring of fire the ring of fire speedrun nos piden hombre yo creo que no eh el concedido son los más consumados no da tiempo de verlo no da tiempo ojo que eres tú eh ojo eh bueno aún no porque tengo que pasar el mando pero no tengo el mando no estoy dejando la intro entera pero hoy hoy la señal oscura de los no muertos mira mira este este que no sabe qué hacer que está confinado ¡confinado! hostia es verdad este es un mundo en el que la gente está bastante confinada también eh los mira mira ese que quiere sacar al perro quiere sacar al perro no puede por aquí dicen que es la edad oscura porque tu polla tapa el sol me hago palomitas o no si tienes tiempo yo digo vamos a hacer una apuesta yo digo que vas a morir en el episodio de hoy quince veces ¿tú cómo lo ves? ¿en ustedes? apuesten ustedes yo no lo sé que la gente apuesta yo no lo sé en el remaster no está la ciudad del frame sí, sí no os preocupéis subo a dieciocho ¿sabes por aquí? ¿cómo se llama la ciudad del frame? ciudad infestada sí, sí ciudad infestada en el remaster es atocha no sé si no sé en el remaster no he llegado nunca así que no sé cómo se ve pero subo a veinte cuatro veces yo digo diez yo digo veintisiete bueno, bueno, bueno vamos a ver ciudad del coronavirus ¿ese somos nosotros? el ipso el ipse veintitrés veces míranos 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 perfecto ahí me pasa si, si, si te lo paso dar el mando al invitado dejar que el invitado juegue en tu lugar venga, vamos allá estoy tanteando un poco mira, pero pero oye qué buena textura tiene esto, ¿no? sí la verdad que sí sigue teniendo los mismos fallos que si no quitas el menú no puedes hacer nada y movidas así de la cámara pero la textura es muy guay no vas a pillar el regalo, ¿no? porque es así ¿está? aquí he visto la necesidad ya tenemos la llave está muy guay que la llave para salir de una mazmorra esté en el centro de la mazmorra siempre lo he encontrado que era muy muy conveniente sí, sí, sí es verdad os lo pasaréis entero pues no lo sé venga el mensaje dice ¡Ataque! gracias toma bien, bien, bien con ese sí puedes, ¿eh? con ese sí puedes, ¿eh? ¡Ah! ¿qué? sacaste a pasear la basura, ¿eh? sacaste a pasear la basura y no debías soy soy un vigilante de balcón vengo aquí a imponer la justicia a ver ataque fuerte ok a ver dale un fuerte ¡Ah! fuiste a comprar al perro, ¿eh? fuiste a comprar al perro pues mira uy, la de gente eh, ahora en serio hay gente adoptando perros solo para poder salir, ¿eh? lo que es la naturaleza humana, ¿eh? sí que sí que esto es un hecho el que dice aquí fijar objetivo claro, claro fijar objetivo y soltar a veces hay que dejar ir al objetivo exacto oye, por cierto aquí estamos en el ante el primer bordillo de la muerte del juego, ¿eh? aquí justo detrás de ti ahí está si intentas subir por aquí no por la escalera por aquí no puedes no puedes no se puede intenta rodar no puedes no puedes es imposible arriba sí, pero una vez bajas es un bordillo bordillo el bordillo mortal ¡Opa ya! ¡Ay, la escalería! subido un poco el brillo uff ¿sabes lo que hay? no sé cómo lo haría dime, dime exigentes por favor les pido les pido por favor que rebajen su exigencia, ¿eh? sube un poco el brillo bajo un poco los graves de altavoz si pudieras poner los agudos un poquito en el mifa soul oigan esto no es bright soul dice dice no, así que es verdad que se ve un poco se ve un poquito oscuro pero no sé si lo puedo voy a intentar cambiarlo mientras lo estoy jugando la hoguera está en todo el mundo en el chat la hoguera está encendida la hoguera está encendida la hoguera está encendida la leña arde 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 oye oye esto es rocio jurado lobo, espérate un momento espérate un momento espérate un momento no abras no abras espérate un momento dale al menú porque igual podemos subir el brillo por el menú iba a ser más fácil pues dale siete siete ahí está muy bien así está perfecto venga va abrir vámonos vámonos mira, mira, mira mira, mira arde arde ahora no me gusta dice uno ojo eh no hay ningún problema aquí, ¿verdad? no puede pasar nada aquí en nuestra situación Dios mío low mira como te espero que me das igual que me das igual mira ojo, ojo uuuy media vida, ¿eh? se te ha llevado ay, por Dios que me ha enganchado me ha enganchado me ha petado el oído ya, es que si yo grito mucho mi mi es que mi mi micro es muy sensible entonces bueno, pues ya hemos descansado muy bien, ¿no? hostia, se me hace muy raro esto de poder esto de poder sacarme mocos se me hace muy raro en el directo y que la gente no me vea venga, low tú puedes nos hemos matado ¿qué tal si marcas? ¿qué tal qué? si marcas ¿qué tal si marcas a los enemigos? estaba marcado por favor editor vuelve a poner esta imagen cuando estés editando y demuestra que he marcado al enemigo hola cuéntame algo no eres un hueco no, soy un empochao un empochao me encanta con la serenidad con la que habla a pesar de estar agonizando ojalá yo agonizase así sí, ¿no? sí, está agonizando bastante bien ¿sabes? agoniza bien agoniza con... sí, ¿no? sí, sí estaría bien que dijeras no, no me interesa para nada lo tuyo y te pasas el juego sin eso ¿sabes? ¿este es el que se ríe o no? ¿este se va a reír o no? ¿este se va a reír o no? ¿este se va a reír este? normalmente se ríen, ¿eh? sí, pero este está agonizando de Oscar sí, que sí la campana ya lo sabemos eso es no me vas a contar nada que no sepa señor agonizante ¿sabes que dándole a la X? pasa, pasa toma esto dame esto, dame esto ¡un estus! ¡nuestro primer estus! ¡por favor! ¡hasta que en el tiempo! ¡nuestro primer estus! no te mueras con Paco, ¿eh? por favor ¿este era Paco? el gordote sí, ¿no? ¿no era Paco? ¡ah! es verdad ¿era Paco? yo creo que era Paco Paco el bebé ¿se ha besado la llave P2? ¿tú en tu casa, en tu llavero ¿cómo llamas a tus llaves? ¿las llamas P2, P3? ¿cómo las llamas? ¡Tomás! ¡era Tomás! Paco, Fidel y Gustavo dice la gente Paco, Fidel y Gustavo ¿sí? ser play se detendrá dentro de 5 minutos ¿eh? no es el momento bueno ahora lo arrepenteremos no basta espera, un momento, un momento Lou, un momento un momento, un momento no hagas nada no hagas nada te voy a decir bueno pues bastante bien, ¿no? Lou, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? ¡vamos! oye, yo creo que lo estoy haciendo bien ¡vamos! me estoy haciendo muy bien por cierto, espérate igual podríamos dejar aquí el primer episodio ¡no! ¿no? ¿tú crees que hay que...? sí bueno, yo quería hacer los episodios ¡no! 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 no le ha dado no le ha dado no le ha dado por... no he querido que me golpee no he querido que me golpee, dijo y se va aquí que el... que se va... bien, bien un poco más de presión venga, venga Lou con el cuadrado ahí está tú no lo marques, ¿eh? si no lo miras, no está siempre... siempre funciona bien bien el Lou bien hostia, pero le podías haber quitado media vida saltando, ¿eh? y has decidido no hacerlo es verdad por cierto cuando te vibra el mando a ti también me vibra a mí me lo voy a poner dentro de los pantalones y así cuando mueras por lo menos sentiré un gusto y reír ojo oye, estás jugando bien, ¿eh, Lou? para ser... ¿o qué? para el delay que me está dando ahora mismo el shareplay no está mal ¿en serio? ha salido el bicho se me ha ido a la mierda el... el shareplay a tu pena toma, bebo en tu cara ¡bebo en tu cara! la stamina, por favor, dice va bien, la stamina bueno, no claro lo mejor es que se va a acabar el shareplay justo a media batalla va a ser con mucha risa ¡verdad! ¡uh! hazle para reload, dicen ¡pues tu cara! madre mía, el delay que tengo ahora mismo, ¿eh? no os lo podéis creer se me ha bajado hasta la resolución ya, puede ser, ¿eh? va, que lo tienes lo tienes ¡no! ¡lo que lo tienes! te queda poquísimo vamos que puedes lobel volteretas ahí está esto sí es Dark Souls efectivamente vamos otro golpe uno no te mata ahí está ¡qué grande Louli! ¡qué grande Louli! victoria, llave de gran peregrino que es la que más mola y el shareplay se detendrá en un minuto me sale un minuto sobrado justo para añadirle oye, en cuanto ha salido Paco se me han empezado a caer los frames en la cara ya, ya flipas es una resolución a 360p te lo digo en serio bueno, eh, pero lo has hecho lo has hecho bueno que, no sé si nos queremos pasar el juego entero supongo que sí pero, ojo, eh son muchas horas, eh no, mientras nos dé la vida mientras nos dé la cuarentena sí, exacto que tiene pinta de momento de que de que va a durar bastante ahora había que ir a ¡no! no sé dónde es no sé dónde estoy vamos estás muerto estás muerto baja, baja, baja baja, baja baja, baja baja por las caras baja, baja me vi en tu cara me han matado mientras un poco más sube la vista vale, ¿ves ese árbol super tocho? el que está en medio tamaño mediano mediano tocho el mediano detrás hay uno super tocho pues el mediano yo creo que está ahí detrás creo, eh si no me acuerdo de momento llevamos una muerta esto se vamos, vamos, vamos vamos por aquí sí, sí y va a decir creo que se no puede pero sí esa es esa es no ahí, ahí no, no era esa no quiero una lanzalada pues sigue, sigue sigue, sigue sigue, sigue ahí, ahí esa es esa es y si no es esa es la otra esa es sí, tengo la chufriskis tienes la chufriskis y y cuidado, eh no sé qué pero también me lo voy a llevar prismáticos ¡prismáticos! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡mereció la pena el riesgo! ¡mereció la pena el riesgo! no, no quito el escudo quitas el escudo eso, eh la pones sí, sí, sí y ahora quitas fuera redonda, redonda y ahora el triángulo creo eso pues venga no me deja ¿cómo que no deja? me sale una equis de que no pero y las hostias que pegas venga vamos a jugar hemos venido a jugar toma 15 bueno, no le quito nada no, no no es útil no es efectiva no, no, no no ah, han dicho que si lo vas a matar que antes compres el arco hombre, ¿qué? que compres el arco o o no, vamos lo que queramos pero, ¿sabes? no importa ah, se ha reído a ver sí, el arco viene bien arco corto dice, ponme un arco y dice, ¿no quieres la Oshigatana? no Oshigatana no te la voy a comprar a ver ¿quieres que hagamos una encuesta? Low Isaac ¿qué hacemos? ¿quieres que hagamos una encuesta? sí, sí, sí ¿sí? ¿hacemos una encuesta? un segundo, eh hagamos una comprar según estas condiciones ¿qué estás haciendo, Low? a Flecher has comprado a Flecher la llave, si no la tienes la maestra, Loco pero tenemos la maestra tenemos la maestra eh ¿quieres saber cómo van las votaciones? todas las votaciones 70% matar al mercader tú otra vez ese buen hombre que no sabe lo que está pasando nos ha mirado con cara de pero si la encuesta no ha acabado aún ¿sabes? está mirando la encuesta pero si no ha acabado la encuesta Julia, querida espérate que te pongo te pongo lo que a ojo y el Warriors mira, mira, mira hemos vencido a un boss muchachos y muchachas hay que aquí hay un señor es verdad, hay un señor aquí no veo motivo alguno para no ir a Jaber ahora Jaber o muerte hay un skip para ir primero a por el demonio de Aries pero es complicado no lo vamos cuidado, eh cuidado, eh aquí aún no hay de esos bomba negra incorporated bomba negra va bien si, si, marca registrada venga hostia hostia, ¿qué haces? ¿qué haces? pero lo, ¿qué haces? que si me ha colgado ¿qué haces? me ha colgado la play si me ha colgado la play si, si, lo acabo de ver si me ha colgado la play pero ¿qué ha pasado? me ha colgado la play si me ha ido a la mierda ahora, ahora te oigo ahora te oigo ¿me oyes? vamos a ver estás invitado ay, ay, ay nos ha matado un tío te escucho fatal si, ya si, si, acabamos de morir otra vez hemos perdido las almas madre mía, tío vamos, vamos, vamos vale, ahí a la derecha sabes lo que tienes, ¿no? aquí está lo bonito lo intentamos te veo muy lanzado tenemos muchas almas también te lo digo uff votación no, no si hacemos votación sabemos lo que van a decir si, si lo están diciendo ya hashtag mi primer caballero es un mercader habla con él que entré en el parry no, creo que no le podemos hacer parry a este democracia dice uno mi primer negro creo que no puedes, ¿eh? hacerle el más cabing por lo visto no por lo visto no le has hecho 21 de daño buena, 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 buena bien, 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 va llévatelo a tu terreno a tu terreno a tu terreno a tu no igual estoy haciendo lo que puedo sería conveniente desmarcarlo para ver por dónde vas o no también puedes hacerlo de esta forma cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado cuidado vale, bien, bien, bien va, va aquí se viene música épica por favor cada uno en su casa que ponga música épica buenísima bueno, buenísima no pero no me acuerdo de nada no me acuerdo de nada sí, sí estoy más frito que fritín ahora, adiós fritísimo me encanta cómo se va se va como si no hubiera pasado nada arrastrando muertas creo que aún no voy a enfrentarme no bueno, voy a pillar las almas lo primero no te mueras por favor, ¿eh? eso sí es lo que voy a hacer voy a pasar aquí lo más rápido que pueda que no no es muy rápida esta mujer porque tiene las piernas anchas grande por ahí, por arriba vale, perfecto tú voy a pillar pasa de esto ah, no, están ahí mira, mira claro, están ahí bien, perfecto y ahora, pues no sé si ¡ponlo! no sé si vale la pena seguir seguimos hacia el bicho este de Tauro y con eso subimos de nivel y ya te puedes enfrentar ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? estás en un pequeño pequeño apurino estás en un pequeño apuro bueno, pues nada pues, ¿qué te gusta más? ¿el sándwich de queso o el sándwich de pavo? ¿qué prefieres? porque a mí me han hecho todo tipo de sándwich esto sí es un sándwich ¿cuántas muertes llevamos? ¿siete solo? mi primer gangbang bebo en tu cara yo creo que tiene que ser el título clarísimamente no no vale perfecto yo creo que ya no hay bola ¿no? solo hay este tío perfecto sobradísimo muerto gente perfecto implacable poca gente veo entrando ocasión del espíritu oscuro canijo ¿qué dices? ¿qué? habrá que saludarse hombre, sí míralo pero es que va vestido igual míralo es igual es que lleva el nombre mira, canijo míralo canijo nos hemos encontrado con nuestro hijo del pasado este directo me está aliviando la depresión y la ansiedad pues de eso se trata hombre, de ser felices uy, vaya hostia te has llevado la comí me la aco va, que puedes que puedes el pasado contra el futuro el pasado contra el futuro madre mía que bueno vamos no tienes te intenta el parry el tío o la tía vamos no sabemos tampoco vamos va algo que puedes ahora cuando ve va oh no te ha salido uy, el melee vamos canijo contra sharpa esto es épico bueno, al menos no han minimaxeado al personaje no, no, no parece que no es muy uy con tu cara iba a decir te ha perdonado la vida pero no pero creo que no ay, no se deja juega bien, ¿no? ¿o qué? me he hecho un parry me he hecho un parry bueno, pues no se bebe dice la gente el honor ahora el honor no es esencial espérate que no se bebe me está crujiendo es como una ex que te encuentras de fiesta dicen me piro me piro me piro que te den por culo me voy me voy me voy no quiero saber nada de ti déjame en paz déjame en paz leave me alone leave me alone ah no que por aquí más malos una cosa te quería decir escúchame escúchame que te está matando a puñetazos pero bueno pero bueno por favor que está lleno de malos que está lleno de malos nada, nada vete no puedes pasar creo que si pasas la la de esto la la niebla hola creo que si pasas la niebla te deja, ¿no? puede ser eso o no te dejará pasar la niebla no te dejará pasar no hay enor ni hay nada a ver quién se le va a salir es implacable, canijo como se nota que se ha pasado el juego antes que nosotros si, si una vez que veo me reviento pero viene con nivel 1 pero viene pero viene con muy con muy mala leche hay mucha hay mucho mucha rabia ahí mucha rabia a ver, te digo también que ya está nosotros tenemos una serie que hacer, amigo ya has hecho tu aparición estelar uy pero con la apariza que te está dando es sorprendente que sigas vivo incluso bebiendo él también ha bebido ¿eh? ¿ah, sí? sí, sí, sí o no quizá no yo creo que no bueno, pues hasta aquí hasta luego adiós yo creo que tenemos que este es un punto álgido para dejar aquí la partida mira, canijo en primer plano felicidades con canijo no ha bebido no ha bebido no, no congrats, canijo por tu aparición estelar y por el highlight yo creo que hay que dejarlo aquí yo creo que hay que dejarlo aquí intentaremos que técnicamente se resuelva para que salga mucho mejor de cara al próximo y podamos emitir desde los dos canales muchísimas gracias a todos guapísimos por el apoyo por haber vuelto y nada y nos seguiremos viendo esto no ha acabado aquí ni mucho menos besito lowly